Los premios en la vida son al final de cada jornada Nunca sabrás si eres vencedor A menos que dobles la curva No dejes que el pasado te traiga la tristeza Yo sé que tú puedes llegar hasta el final, sí Por cada golpe hay que soñar Por cada golpe hay que reír Cuando se ponga todo peor Eleva tu voz, te soy vencedor Por cada reto haz una oración Que Dios siempre está en control Y cada golpe Él cambiará en una canción, sí Puede que estén en tu contra Que quieran ver tu caída Puede que te roben dinero y esfuerzo Más nunca la freno, Señor Tal vez te sientas solo Más yo digo no estamos solos Por cada golpe hay que cantar Por cada golpe hay que soñar Por cada golpe hay que reír Cuando se ponga todo peor Cuando se ponga todo peor Eleva tu voz, te soy vencedor Y soy vencedor Por cada golpe haz una oración Haz una oración Que Dios siempre está en control Y cada golpe Y cada golpe Él cambiará en una canción ¿Acaso tú no sabes que Él cambia el dolor formoso? Cambia la muerte a vida Lo vacío, Él lo llena con su todo Él hace todo, todo, todo nuevo Por cada golpe hay que soñar Por cada golpe hay que soñar Por cada golpe hay que soñar Cuando se ponga todo peor Eleva tu voz, te soy vencedor Por cada golpe es una oración Que Dios siempre está en control Y cada golpe Él cambiará en una canción Por cada golpe hay que soñar Por cada golpe hay que soñar Por cada golpe hay que reír Cuando se ponga todo peor Cuando se ponga todo peor Eleva tu voz, te soy vencedor Por cada golpe hay que soñar Por cada golpe hay que reír Y cada golpe hay que soñar Cambiará en una canción Una canción Canta así Hace todo nuestro Canta así